We visité Altura para conocer un llaurador especial y muy joven. Le digo en Manuel y tiene 14 años. A ver si el trabe... ¿Vosté conoce a este chico? ¿El mejor más joven de Altura? Claro, por allí. Muy joven. Sí, me sale un sapo, está por debajo. ¿Se está por debajo? Sí. Manuel, pues Manuel está para allá, hacia allá arriba, todo recto y enseguida lo encontraréis. No hay pérdida. Me han marchado, pero finalmente así estoy. A ver, ¿Manuel? Hola, buenas. ¿Qué, cómo va? Bajaros aquí, que estáis muy altos. El que veig, estás coñín, Fabes. A ver si cogemos alguna ya para terminar y arrancarlas. Emanuel, ¿es ser que tienes 14 años? Sí, hombre, 14 años tengo. La gente de mi edad no tiene afición a esto. Yo desde pequeño he ido con mi abuelo a la tierra y me he fijado siempre en todo. Y luego plantaba cosas con mi abuelo y aquí en la tierra, pues yo he disfrutado mucho. Y hasta un día dije, pues yo solo, que me entiendo bien. Es nata. Y yo pues llevo las cosas como puedo, porque de ir a escuela ya es todo. Y lo vivo es que yo veo que planto una mata y se pone así grande y buena y disfruto de verlas. Y luego coges un cajón de habas y te las llevas a casa y te las comes. Y uno es más feliz del mundo por lo que se ha plantado. ¿El teus amics? ¿Qué diuen? Me tienen como que soy muy trabajador. Y dicen, uy, Manuel, Manuel, ya ha llegado al punto que de no querer ir ninguno a la tierra, muchas veces me dicen, vamos a ayudarte a algo. Seguro que cada día les agrada més. Es una actividad que entretiene y además sacas un beneficio, porque para ir al gimnasio o ir a otro sitio, pues vienes aquí y sacas un producto. Sí, com estas faves. Están ya granas y todo. Llevan un grano muy grande. A ver. El abono y el cimo y todo hace que se hagan unas habas bien buenas. Sí, la fava era una planta molt resistent que conté llavors de forma oval riques en proteïnes. Y las terminaremos de coger y quedará un cajónico bien de habas. Pues oye, para hacer una paellica o un guisau de habas y disfrutarlo después de toda la faena. En estos horts, a més de verdures, trobem bons veils. Hola. Amigo de siempre y vecino. Aquí tenemos un chico de los que ya no hay. La gente se dedica por ahí de juerga y demás y él es de los que el rato que no está estudiando viene aquí al campo. Pura vocación. Eso lo encontrarás en otro sitio ya. Llaurador y molt jove. Yo creo que es el más joven que habrá, bueno, en la comunidad valenciana y en toda España, me imagino. Ya lo creo. Para las plantas y para la hortaliza lo que necesitan es lo que hace hoy calor y agua. Y entonces aún puede que adelante lo que plante yo ahora, una semana después, a lo que ya está plantado. ¿Cómo se astuteja? Porque, dicen, la experiencia es un grau. Tens bons mestres. Bueno, el mejor. Me la habrás de presentar. Vamos a conocerlo. Hola. 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 Pepe. Aquí estamos trabajando. Aquí estamos. En la huerta, pasar un rato. Bueno. Esto es la criatura más trabajadora que hay en España. Y de corazón me la juego con el primero. Y yo. Le da de nacer a una persona. Y ese chaval le nace eso. Eso y los estudios. En esta escala, usted es el catedrático. El más mayor, sí. Y ahora, ¿qué fa? Nada, estas carlotas que estaban ahí, sabe, que las plantean a gusto. Y yo les corto el rabo, para aquí, para que no muevan. Porque si no crecen, mueven, y entonces ya no valen. El que val y molt es Manuel. Ya le he dicho que era la peladilla más grande del mundo. Aquí somos todos como si fuéramos una familia. Aquí, igual que os aprecio, más preciáis. La tertulia s'acaba y tornem a la faena. Vale, hasta luego. Te aplaus. Pepe. Dios, a la luz. Vamos a ver. Dios, igualmente. Después de collir, toca arrencar les faveres. Uf, este igualdad de voret. No et canses mai. Un poco, pero no. Esto, esto no es nada. Si tú lo dius. Vamos a pegar un trago de agua, que este agua es una agua buena. Ya solo hay que ver cómo baja. Bien, Manuel. ¿Qué? ¿Cómo va? Aquí estamos a dar una miradica. Uy, claro, porque está algo blando, pero algo se puede hacer. ¿Un altremic? Sí, sí, aquí somos todos amigos. Lo que es faena de tractor se les hago yo. Sí, y el carnet de conduir encara el tenso en Paglluño. Uy, cuatro años que me faltan aún, veas a ver. Pero algún día, algún día lo tendremos. Y de mientras, con la jadica, pa'lante, como se pueda. Una cosa es dilo y la otra, cero. Estamos esto igualándolo un poquito con el rastrillo y así plantaremos aquí cacaos. Cacaos de esos, como los de mar. El cacao valenciano. El cacao valenciano. Sé que es una faena sacrificada, pero con afición, sarna con gusto no pica. ¿Qué diré? Sí, quanta raó. Mira, Pepe, ahora lo que está haciendo. Está ahí plantando. Pepe. Maestro, míralo. Ahí está, que no preparas. Una maravilla. Te voy echando el agua, Pepe. Molt bé, així s'acaba abans. Me da pena, porque se va a quedar casi todo perdido por ahí. Sí, perquè l'ofici està quasi en perill d'extinció. La estimada ya le da un campo. Y luego le daré las metras y todo. Ha dado un pedazo, pues lo trabajo. Como Pepe no puede ir ya, pues ya están. Y me voy a ayudar ahí a Manuel a segar una gárbica de hierba. Esto lo ponemos de ahí, haremos una cruz, damos una vuelta y con la misma hierba no hace falta así usar ni hilo ni de nada. No, la experiencia es un raúl. ¿No es la primera que fas? No, la primera, no. Namú, te eres un mestre de la corbella. En un momentico se siga. La corbella, pero tú no te misteris, pero ¿y el boli? El boli se da porque se ha de dar. Me pesa más el boli que la hoz, aunque en tamaño sea menor de la mitad. Porque mucho boli y pero poca hoz tampoco. Hay que las dos cosas. Porque quien no trabaja no prosperará nunca. A mucho que sepa, pero hay que trabajar. Si ahora mismo me ofrecen estar en un despacho metido, cobrando 4.000 euros, y estar aquí cobrando 400, prefiero estar aquí segando hierba que en un despacho mil veces. Porque yo aquí soy feliz. Y está uno tranquilo, y si le quiere pegar un rito y ver los pajaricos, y hay un despacho allí que un mandao para siempre, no. Aunque uno sea más pobre, pero en lo que le gusta. Siempre. ¿Lo tienes claro, Manuel? Y eso, mira, las cerezas. Ahora me apetece, pues mira, voy a ir, me voy a coger un piquito de cerezas y me voy a comerme. Y uno con estas cosas así, el más feliz del mundo, date cuenta tú, cosa más buena, que estas son de las antiguas, son de estas del 14 de abril, que son buenísimas, no como esas gordas que venden. Vale más una cereza de estas que un cajón de aquellos enteros. Nos vamos para las patatas, que allí hay faena, y si no la broza se nos apodera. Esta ja, le dicen a la ligera. Bien, pues, vamos para allá. Buenos días. Buenos días, Manuel, aquí estamos lavando. Pilar, hola, que estoy casi... Hola, aquí estamos lavando, que me gusta mucho lavar a manos. Me voy. Hasta luego, que os vaya bien. Adiós, adiós. Ya estamos aquí, en las patatas. El bancal me lo han dejado, no que le dicen Martín, y me lo ha dejado el bancal, porque para que esté perdido, y así lo trabajo, y mira, a qué tabla me planta de patatas. Y los caballones, pues le agradezco mucho al que me los hizo, que me los hizo un tico que le dice en Fran, en el Jalou. Uf, pero quin camp tan preciós. Menxaré entre elles de les bones, segur. A mí lo que menos me gusta, en verdad, es coger. Coger hay, por ejemplo, coger las abas y todo, y cogiendo, prefiero estar rascando o cavando, pero a mí me gusta mucho regar. A mí regar la manta, me enamora con goteo y manguera, me pongo nervioso en ríquida, pero regar con la acequia, uy, yo veo el agua, y uy, es lo que más me gusta. Grans alegries y mucha feina, Manuel. Es lo que digo, poco se gana y la ando, pero menos mirando. Saco 200 euros, pues ya no se los he de pedir a nadie para nada. El camp té moltes cosas bones. Y aquí está uno, pues feliz y contento, en el monte, y en la huerta. Encara que ploga. Esto parece que lo hayan hecho a drede. Yo estaba en escuela, y estás allí, dentro de escuela, y ves por la ventana un sol, y uno piensa, los almendros para esbordegar, las patatas para rascar, ahora que vienen las vacaciones, aprovecharé que no he de ir a escuela, y haré todo eso. Sales por la puerta, nubes, todas las pascuals lloviendo, ahora mañana entraré a escuela, otra vez sol, y la faena por hacer, porque está todo mojado. Ay, amig, la vida es así. Per cert, tens visita. Manuel! Sí. Habrá que ir a comer, ¿no? Pues vamos no, va, a comer. Qui és? Mi padre, que ha venido a buscarme, para subirme a casa, y nos iremos a comer. Un placer. Pisa por fuera, que me las pisa. Por fuera del caballón. A ver, quin fill que tens. Pedazo de hijo, eh? Un chaval muy, muy majo, muy majo. Encantado de tenerlo. Una satisfacción muy grande. Y lo más es todo lo que la gente habla y nos dice de él. Nos dicen que no sabemos el hijo que tenemos y creo que es verdad y todo. Manuel, a ton pare no li agrada molt el camp. Uy, menor que la mitad que a mí. Mi padre no, no tiene mucha afición a la tierra. Tengo yo más que el de buen rato. Pero, en fin, cada loco con su tema. De todas maneras, el amor por el campo y por la naturaleza, yo creo que el reflejo de lo que nosotros lo queremos es también estar en él. Amor al camp i als estudis. Si me saca los estudios, yo contento y que se dedique a lo que quiera. Que la haga feliz. Nos vamos a comer, que está empezando a llover ya otra vez, y este tiempo no hace nada más que mojitear y, en fin, hacer el feo. Nos vamos. Adéu. Bueno, nos vamos, nos vemos. Nos esperamos para comer unas patatas. Adiós.